El club redondelano ARS acogía la tercera cita del ERC Galicia de Rally Slot a escala 1-24. Un tercer asalto al que acudían tan solo 21 pilotos, pero en el que no faltaban las principales espadas del campeonato. Una prueba más que atractiva compuesta por varias etapas disputadas sobre asfalto, nieve y con una última especial nocturna. Las tres pasadas de la primera etapa marcaban rápidamente las posiciones en las diferentes categorías. En R5 David Monteiro dominaba por delante de Carlos Hermida y Samuel Graña, pero finalmente sería este último quien se llevaba el liderato en el primer bucle. Por su parte Cholo Puga hacía lo propio en R4. En R3 la categoría más animada el líder era Andrés Painkinen, mientras que en R2 el que golpeaba primero era Adrián Tejeiro, aunque José Real terminaba en primera posición. Ya por la tarde después de cambiar los reglajes comenzaba un nuevo asalto. Los hasta ahora líderes asumían la apertura de pista, algo que les hacía perder mucho tiempo. Con tal debacle, la última etapa sería decisiva. Finalmente la victoria en R5 era para David Monteiro, que era escoltado en el podio por Samuel Graña y Miguel Esteban. Nacho Rodríguez se proclamaba vencedor entre los R4. Cholo Puga y José Real eran segundo y tercero respectivamente. Andrés Painkinen se llevaba la victoria en R3 y Toni Correa brillaba en R2.